Uno fue campeón de la Copa Libertadores, el otro campeón de la CONCACAF, uno fue el único club en ganar la Mercosur, el otro el único club en ganar más torneos regionales, uno está entre los cinco grandes de Argentina, el otro entre los cinco mejores de Centroamérica, uno nació hace 108 años, el otro hace 80, Municipal vs. San Lorenzo de Almagro, Estadio Mateo Flores, 17 de Julio, 11 de la mañana, un partido irrepetible para que celebremos con estos dos campeones 80 años de historia. Busca tus entradas en todoticket.com